Carlos de Borbón, sepa que un gran número de lo que considera sus súbditos están al tanto del papel que juega usted mismo, su casa real y todos sus infames familiares despidigados por Europa en ese proyecto global completamente siniestro e inhumano. Sepa que estamos informados al detalle sobre las pretensiones de la élite a la que representa y sepa que somos conscientes de los entresijos, del ataque que su pueblo está sufriendo a todos los niveles financiero, político, militar, pero sobre todo social, educacional, psicológico y un genésico. Que no le quepa duda, estamos despiertos, no estamos distraídos con el circense aparato mediático dominado por grupos que a usted mismo le dominan. Tampoco nos distrae el vacuo juego de palabras de lo políticamente correcto que tanto y tan bien usan sus discursistas. Tampoco por el estéril debate de las derechas y las izquierdas que a modo de simulación configuran esa ilusión en la que su pueblo está siendo adoctrinado. La Unión Europea, las Naciones Unidas, el nuevo orden mundial. Sepa que sus súbditos están al tanto de la farsa de su mal llamada democracia y diga a sus secuaces del resto de eso que ustedes llaman comunidad internacional que los españoles están despiertos, que escupen en su autoridad y que ustedes no tienen su consentimiento para hacer lo que están haciendo. Le exigimos que detengan sus actividades criminales, que dejen de saquear y devastar África, que dejen de masacrar la unma musulmana, que dejen de corromper a India, que dejen de prostituir a los pueblos americanos y que hagan regresar todos sus apestosos fantasmas a sus hediondos castillos europeos. Somos plenamente conscientes de la colaboración de la Iglesia Católica en ese monstruoso proyecto que ustedes se tienen entre manos. Somos plenamente conscientes de la colaboración de la Iglesia Católica en ese monstruoso proyecto que ustedes se tienen entre manos. Somos plenamente conscientes de cómo controlan las plataformas educacionales y universitarias a través de fundaciones infames que se han introducido en el tejido social de forma civilina. Somos conscientes de la mutación fisiológica que sus brazos tecnocráticos están perpetrando en aquellos que valoráis como esclavos. Nosotros somos conscientes de su proyecto. Sean ustedes ahora conscientes de su fracaso. Porque ustedes han fracasado. Los sistemas políticos bipartidistas que ustedes usan para hipnotizar a sus esclavos no representan a nadie. ¡A nadie! En su caso particular, el Reino de España, sepa que nadie está engañado. Su pueblo sabe qué es el PSOE y quién lo finanza. Sabe qué es el Partido Popular y quién lo hace posible. Su pueblo sabe que sólo son marionetas de un guiñol de muerte al servicio de los grupos de poder que usted representa. Sabemos quiénes son sus siervos con dotes de hipnotizador. Sabemos quién redacta la propagandística información televisiva. Sabemos quiénes son sus periodistas y desoímos sus cantinelas vergonzosas. Sabemos que esconde su libertad de prensa, su libertad de expresión, su libertad de mercado. Antes de pretender callar a nadie, escuche lo que dicen los que desprecia como súbditos. Estamos despiertos. Por lo tanto, deje de intentar protegerse con las artimañas que le proponen sus asesores. Basta del pelotilleo de prensa del corazón, de regatas y veleros, de fotos con los nietos, de pretender demostrar lo llano y campechano que es. Su tiempo ha terminado. Responda y respete a su pueblo. Él conoce quién es usted. Su pueblo conoce con detalle quiénes son sus secuaces, sus tapaderas medioambientales como el Club 1001, sus conciábulos políticos como el Club de Roma, sus encantamientos semánticos como la Constitución Europea. Sabemos qué se esconde detrás de eso y quién se esconde detrás de usted. Dígale también a su consorte, doña Sofía de Grecia, que deje de fingir esa sonrisa maternal, porque ningún español ya la acepta. Pregúntele a Sofía por qué desde 1999 ella no ha dicho ni una sola palabra de sus al menos 11 reuniones registradas con el grupo Bilderberg. Basta de fingir lágrimas olímpicas, mecenazgo en el arte moderno y colaboración con hipócritas ONGs, y pida perdón a su pueblo. Reunirse en secreto con unos reconocidos globalistas que sueñan con la destrucción de toda soberanía nacional. ¿No es eso una traición? Pues dejen de tradicionarnos. Don Juan Carlos, doña Sofía. Su pueblo está despierto. Su control se ha esfumado. De nada sirve escenificar masturbaciones de falsa bandera a través del deporte, las fuerzas armadas y cumbres anacrónicas. Gran parte de lo que usted considera sus súbditos no están distraídos con sus fuegos de artificio. Conocemos al detalle el trasfondo de lo que se ha impuesto como una crisis internacional. Diga a los mercaderes que lo arropan que el negocio se ha terminado. Diga a los perros de la guerra que comanda, que a esa gran batalla no acudiremos. Diga a sus consejeros espirituales que el único infierno que tememos es al infierno que ellos proponen. La única crisis que existe actualmente es la grave y profunda crisis en la que ustedes se encuentran. ¡Basta! Nadie va a soportar ni un segundo más de su farsa. Nadie va a apoyar. Nadie va a contribuir. Nadie va a respaldar su proyecto. Sepa que el tiempo ha terminado. Despierte al hecho de que gran parte de los seres humanos que usted cree dominar están despiertos. Responden a la tiranía. Conocen la verdad. Le dejamos este mensaje para que sea consciente de ello. Un mensaje abierto a su respuesta. Abierto al respeto y a la consideración para con su pueblo. Miles de españoles están despiertos, atentos y en pie. Le invitamos a que lea nuestro último libro, La danza final de Cali, en donde podrá comprobar todo lo dicho. Más de 50.000 descargas gratuitas ha tenido este libro en poco más de tres meses. Cerca de 200.000 lecturas y la primera edición está completamente agotada. Y eso no es nada. Porque miles de amigos están trabajando, publicando, investigando, están estudiando en profundidad su farsa. Están respondiendo con inteligencia, eficacia y serenidad. Cientos de libros, de blogs, de artículos, de páginas web, de amigos y compañeros, en diferentes países, en diferentes continentes, en diferentes lenguas. Sencillamente, abra los ojos a lo que está sucediendo.